¡En el ayer! ¡Eeeh! ¡Estoy bien aburrido! Yo también estoy bien aburrida Pero estamos de vacaciones ¿Y el amigo Mike, dónde está? ¡Ah, ya dejen de cantar! ¿Y el amigo Mike, a dónde nos va a llevar? Yo creo que el amigo Mike no nos va a llevar a ningún lado Yo creo que tenemos que hacer algo nosotros ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a las albercas! Mejor vamos a la playa Mejor vamos a los juegos de allá ¡Córranle! ¡A ver, alto! ¡Pasa, Michelle! ¿Por qué los detienes? De seguro quieres ir al baño No, 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 los detengo porque quiero saber a qué vamos a jugar Ah, pues, estamos de vacaciones Pero vamos a los juegos, ¡Ándale! ¡Ay, estos niños se están divertiendo, niños! ¿Cómo están? Vénganse, vénganse ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! Oigan, ¿es cierto que están jugando todos bien padres? ¡Sí! Oigan, ¿y les gustó que los hayan traído aquí al parque? ¡Sí! ¿Para qué me están poniendo cuernos? Miren, todos andamos súper padres Así súper veraneados Porque estamos de vacaciones, ¿sí o no? ¡Sí! Y las vacaciones hay que disfrutarlas Vayan a jugar, córranle, aquí los espero ¡Ay, estos niños qué padres están! Sin tecnología, todo súper padre La naturaleza y todo Vamos a ver qué están haciendo los niños Rimbón, cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el río Rimbón, cintura, rodilla, al piso Es el sol, el duro, se ha doy el pastor No puede estar, mero ¡Súb! 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 Súbela, bájala y por debajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así Que este party no tiene fin Así vamos, brinca la casa condena Acá está la suela Súbela, suelta esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? ¡Oh, eh, oh! Mano arriba, no, 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 no. ¡Gracias en vacaciones!